ya tenemos información importante de lo que podría venir en las futuras actualizaciones esta frase debería de leerla un poquito con música triste con mi cara de fondo un poquito en blanco y negro no hemos hecho un trabajo suficientemente bueno al explicar o mostrar a los jugadores ciertas mecánicas y decisiones en el juego bienvenido a un nuevo vídeo informativo hoy os traigo información sobre lo que se está trabajando lo que ya se ha trabajado y bueno pues detalle de lo que podríamos encontrarnos en las futuras actualizaciones y para esa gente que están un poco mosqueada con el juego yo no tengo culpa os adelanto que la mitad de esta información que nos han puesto pues prácticamente se centra en que han creado hilos de conversaciones donde están recibiendo recabando información para bueno para intentar trabajar en ello pero 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 yo me voy a ir a la parte importante a lo que yo creo que a ustedes os condiciona más todavía la información comienza con un pequeño índice para que sepáis más o menos lo que vamos a tratar aquí en este vídeo tema para mayor discusión como por ejemplo supervivencia la tasa de caída de legendario notas adicionales que vamos a tener también y lo último lo que creo que para mí es más importante los problemas conocidos que se están investigando los errores y parches y no solamente lo que están investigando sino lo que ya supuestamente también tienen investigado esta pequeña introducción que estáis comprobando ahora mismo aquí es prácticamente lo que acabo de decir que están creando hilos de conversación para intentar ayudarnos o visto de otra forma sería para escuchar a la comunidad y también pues para tener un poco informado de todo lo que se está trabajando es decir para suavizar un poquito el ambiente y esta frase que viene aquí lo primero es lo primero no hemos hecho un trabajo suficientemente bueno al explicar o mostrar a los jugadores ciertas mecánicas y decisiones en el juego bien por lo menos lo admiten hasta ahí bien ahora vamos a ver lo que viene después esto que voy a mostrar ahora pues son algunos enfoques iniciales para futuras discusiones es decir son temas con los que se van a ir trabajando pues para buscar una solución en los parches tenemos por un lado la mecánica de supervivencia y reducción de daño tiene una serie de mecánica que incluye escudo armadura resistencia protección contra daño de pico el gate y más que funciona en conjunto para calcular que tan blando o tanque es tu personaje en particular frente a cierto daño sin embargo como se mencionó anteriormente y se observó en algunas discusiones recientemente esta mecánica no son 100% claras y en algunos casos por ejemplo la protección contra daño por pico protección contra la muerte son mecánicas secretas con enfriamiento oculto comprender esta mecánica es un aspecto clave para comprender la mitigación de daño o las instancias de eliminaciones de un disparo y los problemas relacionados en resumen realmente pues bueno van a seguir trabajando en el tema de la reducción de daño esa mitigación y quieren analizar también para saber si el problema está en que los personajes no hacen suficientemente daño o al contrario no que recibamos demasiado daño por parte de los enemigos pues para que nos muramos de un solo toque o para que podamos resistir un poquito más este me gusta mucho más taza de caídas legendarias vamos a leerlo somos conscientes de que algunos jugadores algunos jugadores dice no están contentos con las tazas de caída legendarias como lo están actualmente este es un tema que en varios modos de juego y niveles de dificultad incluye muchas capas y más preguntas con ese fin planeamos compartir más información sobre la mecánica legendaria de la taza de caída en el futuro para ayudarlo a comprender un poco mejor el sistema y ayudarlo a que su agricultura sea más específica y menos frustrante ojo porque según esto o por lo menos lo entiendo yo de esta forma es que quieren ayudarnos en un futuro para que entendamos mejor la mecánica del dropeo de legendario y si comprendemos un poquito mejor ese sistema pues tendremos más oportunidad o por lo menos eso quiere decir de conseguir pues cierto legendario yo sigo pensando que con el tema de las tasas de caída legendarias deberían de orientarse un poquito más a la seguridad de conseguir cierto legendario si me lo paso en 15 en oro más que el entender porque está bien que podamos entenderlo porque si entendemos el concepto de algo sabremos cómo actuar pero bueno esta es mi opinión no sé qué opináis vosotros y vamos con el siguiente equilibrio leemos este apartado de aquí este hilo explicaba cómo queríamos hacer el equilibrio por qué eran necesarios los cambios de compilación de balas incluida una pregunta frecuente para responder a casi todas las preguntas de diseño de equilibrio que tenía y éstas eran algunas de las preguntas no por qué sólo había nerf por qué se requiere el equilibrio qué jugadores miramos al considerar el equilibrio y bueno según ellos pues tienen muchas más preguntas también hablo sobre la dificultad y la curva de aprendizaje que teníamos en mente al diseñar outrider y las expediciones en particular por lo menos lo tienen en cuenta este punto de equilibrio que tenemos que buscar de supervivencia y de daño y es algo que a muchos de nosotros nos cuesta no porque estamos enfocando últimamente los personajes sobre todo para el daño y no veo realmente que mucho me hablen de bueno pues yo intento equilibrarlo un poco con salud con armadura con daño sino que la mayoría de jugadores se centran en dañar y gran parte de esa culpa pues la tiene el propio sistema del juego y me refiero con esto a que si yo quiero equilibrar un poco más el personaje para que sobreviva es muy 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 probable que no consiga completar en oro según el tiempo que tiene el mapa pues entonces estamos en las mismas si tú quieres que yo equilibre un poquito más el personaje para que sobreviva porque se hace mucho daño podrían por ejemplo aumentar un poco más el tiempo para hacerlo en oro hay ciertos mapas que tienen muy poco tiempo y que como baje un poco el daño ya prácticamente es que ni lo hacen oro y ya vamos entrando en la chicha de la buena en lo potente de este vídeo que son las notas adicionales y también los problemas conocidos y aquellos problemas que bueno que se van a resolver y vamos a empezar por las notas adicionales para el siguiente parche esto es un punto que va a tener el siguiente parche aparte de otras cositas nuestro próximo parche se está probando actualmente con la intención de lanzarlo en la segunda mitad de la próxima semana es decir pues miércoles jueves aproximadamente confirmaremos esto la semana que viene cuando finalicen la prueba compartiremos notas de parche específica con su lanzamiento o sea sé que siguen probando están ahí trabajando o por lo menos esto es lo que nos quieren informar ellos sabemos que nuestro parche anterior tardó mucho en lanzarse no me digas pero esperamos poder parchear el juego con mucha más frecuencia ahora a ver si cogen ese ritmo y aquí añaden paquete de agradecimiento al jugador es decir para el siguiente parche se supone que van a añadir ese paquete de agradecimiento si así me alegro porque hay muchos jugadores que están cabreados por este tema esto se está probando actualmente y compartiré más noticias sobre esto tan pronto como tengamos una fecha confirmada para el lanzamiento la tecnología de este paquete se basa en un script de restauración que usamos pero necesitábamos codificación adicional ya que por ejemplo intentamos asegurarnos de que los jugadores sólo reciban un arma legendaria que no tuvieron anteriormente bueno bueno oye si este paquete de agradecimiento nos ayuda a que consigamos ciertos legendarios que no habéis recibido anteriormente bienvenido sea este sería un apartado que quieren incluir sí o sí en el siguiente parche y ahora vamos a ver este apartado de aquí problema conocido y problema que aún se están investigando por un lado están trabajando en un apartado que me parece bastante importante y que mucha gente lo han hablado los trolls que están pateando a otros jugadores al final de las expediciones y esto ojalá lo solucionen porque hay mucha gente quemada ya por esto un próximo parche implementará una función que evita que los jugadores se involucren en este comportamiento antisocial no sé si os ha pasado seguramente a más de uno le haya pasado a mí también que en el momento final ya para prácticamente coger el drop lo que nos den hay gente que coge y te echa como tú no sea el host no puedes hacer nada te coge y te echa de la partida para que tú no puedas dropear y esto es un comportamiento que me parece bastante injusto no debería de ocurrir y lo quieren solucionar problema de inicio de sesión hecho bueno esto se ha estado hablando desde prácticamente el primer día y prácticamente vuelve a hablar de la telemetría para poder corregir ese tipo de problemas e igualmente problemas de conectividad con el multijugador para seguir trabajando en ello y más fallos y pérdidas que tiene el propio juego incluso crasheo y ahora llegamos a estos errores específicos pero quiero primero que leáis estas dos notas nota número uno esta no es una lista exhaustiva de las cosas en las que se está trabajando tampoco una lista de nota para el próximo parche los próximos parches abordarán problemas que pueden no aparecer aquí por lo tanto yo voy a dar esta información pero se supone que si no aparece en el próximo parche es muy probable que aparezca pues lo siguiente pero también nos aclaran que no son los únicos apartados con lo que se está trabajando actualmente el equipo también está revisando nuestra base de datos para identificar y priorizar o investigar de nuevo los problemas que según se solicitó se plantearon en el hilo del parche anterior nota número 2 investigado el término investigado significa que hemos podido reproducir con éxito un problema en nuestro entorno de desarrollo y actualmente estamos buscando la raíz de dicho problema si aún no hemos podido reproducir un problema específico es posible que no esté incluido aquí pero eso no significa que no lo sepamos por lo tanto tenemos por un lado lo que son los problemas identificados o investigados como queráis llamarlo y problemas que se están investigando actualmente para ello yo lo he puesto en dos colores diferentes en rojo los problemas identificados o investigados y en verde aquellos problemas que se están investigando actualmente así que vamos a leer primero los problemas identificados y que se van a resolver en un parche futuro como veis por ejemplo este primero todos los elementos se marcan como nuevo al ingresar a una nueva sección de juego a ver esto es un problema que surgió tras uno de los parches que incluyeron y es simplemente que aparece siempre el simbolito del triángulo amarillo y por mucho que hayas visto ese objeto en la siguiente partida te aparece otra vez como nuevo no es que afecte durante la partida como tal pero sí que bastante incómodo porque tú ya no sabes ni lo que es nuevo ni lo que no es nuevo y tiene que estar constantemente mirando todos los objetos movimiento del embaucador impedido al usar la habilidad de ciclón y estar aturdido este otro problema identificado que se va a resolver en futuros parches los elementos del hertz ranger el dlc no aparecen para los jugadores de epistore pues bueno esto ya está identificado y se va a incluir en futuros parches ya viene pues esos problemitas que se están investigando como los que voy a leer ciertos mods no funciona en particular cuando eres el cliente durante las sesiones multijugador esto por favor que no es que se esté investigando es que debería estar ya investigado analizado de todo dios de todo porque esto se refiere a cuando no somos nosotros el anfitrión el host y tenemos problemas con ciertos modificadores que no funcionan por ejemplo el del golem o el de la munición yo que sé hay un montón el modificador scrap de la granada deja de funcionar después de la escena de corte también se está investigando el modificador de armas langosta voraz no implique daño si se usa junto con el modificador ingravidez y esto es verdad que yo me he enterado por cierta persona que cuando combinan ciertos modificadores no funciona y cuando lo usan por separado sí que funcionan esto es de loco jugadores que mueren mientras un escudo está activo madre mía que esto ya lo he escuchado y espero que lo puedan solucionar cuanto antes mejor la caza a la presa no gira al jugador hacia la espalda de un enemigo si apunta hacia abajo inmediatamente después de la activación esto es un problema que por ejemplo tienen varios compañeros míos que utilizan este ilusionista y la verdad que están un poco ya cansados del tema el salto de gravedad para el devastador puede hacer que un jugador cliente se quede atascado es decir cuando tú no eres anfitrión y utilizas esta habilidad puede quedarte pillado seguimos la bonificación del conjunto de estatuas de devastadores finaliza después de 8 segundos que nos indica la descripción muy bien muy bien y me lo dice aquí porque no lo pone la bonificación del conjunto boreal del tenomante no se aplica correctamente perfecto yo lo estaba utilizando como un tonto es posible que la habilidad del piromante no active correctamente el efecto ceniza en el modo amortiguador esa habilidad que cuando nosotros intentamos absorber la vida del enemigo se supone que tiene que infligir también ceniza y hay veces que sí y hay veces que no la funcionalidad de reactivación no funciona como se esperaba durante las sesiones de multijugador con alta latencia y pérdida de paquete entrada y recogida del diario que no aparecen en personajes secundarios y la pantalla de resultados de estadística de daño bloqueado en las expediciones aparece ocasionalmente de manera inconsistente o anormalmente baja hasta aquí toda la información que os he podido traer gracias a esas notas informativas ha sido como un ficticti porque ha habido cosas muy buenas y hay cosas que te dejan un poco en duda de hecho cada vez que veo una noticia de esta gente o una información o algo sobre el parche me genera más duda que la tercera película de matri pero bueno oye es mi opinión pero lo importante es que estemos al día en esta comunidad y si te ha gustado deja un buen like como siempre y por cierto te invito a que te suscribas al canal si quieres formar parte de la comunidad que vamos a traer más jueguecitos y aparte recordarte que la descripción tiene un grupo de discord para que te una y que no te sientas solo only you come with me dicho lo dicho espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao chau